La naturaleza ha hecho tan perfecta la vicuña, tan maravillosa la vicuña, que su fibra es considerada la más fina del mundo. ¡Suscríbete al canal! Estamos seleccionando los animales que son adecuados para la esquila, extraemos la fibra y lo estamos liberando. Y a la vez estamos haciendo una revisión sanitaria de todos los animales, porque hay animales que están enfermos. Y es la única ocasión que tenemos para poder hacer este tipo de trabajo. En los años 60, incluso antes de los 60, la vicuña estaba críticamente amenazada de extinción. Las poblaciones, debido a la cacería furtiva en exceso, se redujeron tanto que la vicuña estaba a punto de desaparecer. Y gracias a estos esfuerzos de conservación, la vicuña se recuperó en sus poblaciones. Gracias. 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 Gracias.